Era solo un saludo. ¿Cuántos son los 3? Dime lo que decía en el medio. Hagan. Para no corras más, ¡corra! ¡Pará Hernán, pará! No jodas, hermano. Ya no madera. ¿Dónde lo puedo poner a secar? El sol. Lido, conseguime dos piedras así las tapo yo así para que no toque tierra. Dale, rápido. Dale, dale, ponete a hacer. Guadalupe. ¡Liá! No, cuidado. Dice, como frío. Sigo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y7! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿No? Yo les estoy pisando la leña. Vos los malcriás, eso es lo que hacés. Los malcriás vos. Bueno, me voy porque me reta Laura. ¿Esta la podemos sacar? ¿Papel? Sí, pero leña más gruesa para tener la planta y más seca. ¿Esto acá y esa piedra acá? ¿Esta te va separado? No, porque me firme, me firme. No entra la piedra. No entra la piedra. No entra la piedra. No entra la piedra. Mira la mía, la tuve que mojar. La tuve que mojar para que se mantengan frías las aguas. Las tres aguas. Ahí voy, esperá. Nadie tiene una hoja. Toma, con hilita que está seca, che. ¿Papel? No, papel de diario. Para empezar. Ay, Alejandra tenía un diario. Las hojas son las únicas que puedo agarrar atrás, ¿no? Se pensaban enseguida. ¿Qué hay? Pídame a Alejandro, papi. Pídame a Alejandro, papi. Sí, pídame a Alejandro, papi. Pará, pará, pará. Sí, no pincha esto, ¿no? Porque esto es calza. Sí, que pincha. ¡Ah! 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 Si vos tenés las niñas, Cari. Dale. Partila, partila del pie. Partila, partila del pie, dale. Lo voy a cocinar con la mirada. 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 Este es el mío, ¿eh? Rica, tío. De mirada el mundo. ¿Lista? Bueno, vamos a hacer otra jugatita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el mío? Laura, tenés un poco no. No, mi vida, Jorge, camisa. ¡Camisa! ¡Hola! 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 ¿Qué pasa, Eugenia? ¡Uy! ¡Qué lindos perritos! ¡A ver! ¡Malo al perrito! Laura, el perrito se llama. ¿Qué perrito? El de ahí. ¡Ah, me falta! ¡Que si bien! ¡Cosé! ¡Losывайтесь, doctor! Yo a!! Tenerife dressas... ¡ o ha! Tenerife ¡Nos la huella! ¡Suscrmemes! ¡Nos la huella! ¡Nos es es! El ´ ты que le diga! Gracias. Entre los alumnos se mata el docente Alejandro González, se castiga. ¡Laura! Hola Andrés, saludá. ¡Agua! ¿No me puedo tirar? No. ¿Como el otro día? ¡Agua! ¡Qué saludo! ¡Qué grande pacho la amenaza! ¡Sí, saluden a la cámara! ¡Bravo! 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 ¡Bien! El mate era para mí, era para mí, el mal. ¡Está aborrido! ¡Era para mí, el mal, pero de mentira! ¡Está perfecto! ¡Tienes jugador! ¡Claro! ¡Tienes jugador! ¡Por favor! Si se prende el fuego, se va a calentar rápido y se va a secar. Claro, ¿por qué te meto esto? Con cualquier naranja, ¿cómo va? Tira el foco, ¿no? ¡Eh! Acercate el papel, acercate el papel. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Esa! ¡Sebi! ¡Esa! ¡Sebi! ¡Esa! ¡Esa! ¡Súmelo, maestro! Denle un poco de viento, vamos, que aprenda. Sí, hay que buscar los palos para meter la papa. Esto es nuestro. ¡Ay, qué baranda! Sí, vas a comer, vas a ver. ¿Vos no confiás? Sí, con estas cosas. Por lo que ayudarnos. No, no, no. No, no, no. ¿Vos no confiás? ¿Vos no confiás? Ah, no, 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 no. Ya. Sí, ahí va. No, no, no. No, no. No, no, no. Mirá la leche. Mirá la leche. Ahora lo tiene que limitar con ramita finita. ¡Qué malen pelo! ¡Qué dragón! No se le hiciste a vos. No se puede creer que se prendió y... Filma, se está filmando. Es un milagro. ¿Cómo? Es un milagro. Nos costó un huevo y medio. ¿Está prendiendo el fueguito? La dejo acá. Por menos. No pruebas. A cada rato se va a ocupar. Chico, la dejo... Aldana, mirá. Aldana, les dejo la salta. ¿Está prendiendo? ¿Está prendiendo? Está prendiendo. ¡Como el de comida! Es... Uno parece un cacho de basura. Uno lo cortás. Después llegan a las sombras. Uno va cortando... Y se pasa. No se pasa que tengo que soplar. Voy a filmar para que vean que no es mentira, que los chicos comieron. Hay que mover el juego para conseguirlo. Lástima que el mío no se hizo. El polvo de petróleo. Para mí está verdad que no me jodan. Pero lo sacas con el cel fútbol o no sé. Ay, mirá, Ale... Ay, no te puedo creer que nos está moviendo así, matería. Ay, oye, que se va a dejar todo el día por ahí. ¿Qué se cae? ¿Qué se cae? ¿Qué se cae? Vení, Fache. Agarrá un palo. Dale. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando doblemos? Agarrá en el palo también y dámelo. ¿Eh? Ya sé. ¡Eh! ¡Qué me ha hecho, buena! No, 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 no. ¡No, no, 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 mín ... ¿Y no, 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 no ... ¿Qué tal verdadいただcare? Con favor por favor. Ok, ejecutivo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para mí es que Valerio tendría que ir a una playa nudista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un aplauso por favor. Gracias. Cámara, acción. Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Nacho. Nacho. Gracias. 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 Chau. 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 ¿Qué pasa, Eugenia? Uy, qué lindo perrito. A ver, fíjalo el perrito, a la hora. Laura, el perrito está firmado. ¿Qué perrito? El de ahí. Mira la mía, la tuve que mojar. La tuve que mojar para que se mantengan frías las aguas. Las tres aguas, ahí voy, esperá. ¿Nadie tiene una aguja? Toma, ponle esta que está seco, ché. ¿Papel? No, papel de diario. Ay, Alejandra tenía un diario. ¿Qué pasa? Sí, lo único que puedo dar rato, mamá. Se consumen enseguida. ¿Qué hay? Pídame a Alejandro, papi. Pídame a Alejandro, papi. Sí, pídame a Alejandro, papi. Puedes, papi. No, 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 no. Ay, si vos tenés las niñas, Cari. Dale. No, no, no. Partila, partila a ver pie. No, no, no. No, no, no. Sí, no, no. Voy a cocinar con la mirada. 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 Voy a cocinar con la mirada.